Perdéis a vuestro padre, bueno, lo matan a vuestro padre, y ¿cómo saca vuestra madre, cómo saca la vida a vosotros? Me olvidé a tres hijos y mi abuela cuatro. Mi madre con 27 años. Iba a trabajar, como los hombres, a cagar, en el verano, en la cuadrilla, a cagar a mano, iba a cagar, iba también, era cocinera, en la casa de unos señores, a guisar, y claro, siempre echaba algo más, para que sobrara, llevaba la comida a las otras, así fuimos tirando, muchos años se tiró de cocinera, y claro, como era la que guisaba, echaba más, y luego, a par de la señorita, como pasaba, y así íbamos comiendo, íbamos pasando el tiempo. Al llegar el tiempo de la aceituna, mi madre se iba a la aceituna, en el verano se acababa con los hombres, y así fue tirando, tirando, luego mi abuela le daba una paga de 18 euros, una paquita que le quedó, y con eso íbamos tirando.